La Mujer de Locke, Génesis 19.26 En la desobediencia está el sosiego que pocos comprenden. Hay hendiduras en la mirada, el sudor cae como cicatriz de fuego en el rostro. La mujer echa estatua, lleva en silencio la luz y la tragedia, como un dios pequeño ante la mirada de sal. Mi nombre es Juan Sebastián Sánchez González, ganador de la convocatoria pública a la creación y circulación, modalidad letras al arte, creación y poética, con el libro La Orilla de una Palabra que no Recordamos. Soy estudiante de filosofía. Me gusta mucho abordar la existencia humana a través de la palabra, a través del lenguaje. Me gusta mucho más crear respuestas por medio de la palabra y de la poesía. Es crear nuevos abismos, crear nuevos puntos de partida.